Bienvecimes de farándula, nos encontramos muy satisfechos al saber que nuestros seguidores se siguen multiplicando a nuestro canal. Para esto estamos trabajando duro para ustedes para que se sientan también a gusto con lo que le brindamos diariamente. Si usted es nuevo aquí le pedimos a que se suscriba y active la campana para cuando haya nuevas notificaciones no se pierda de los nuevos videos. Nos enteramos recientemente que siguen las versiones sobre dos personajes que se afirma que siguen con vida, como en este caso es Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel y Juan Gabriel, el cantante. Continúa viendo el video hasta el final. El payasito de la tele, su verdadero nombre Ricardo González, aseguró que Marcela Basteri permanece con vida. Explicó que también piensa que Juan Gabriel sigue vivo. Lo reveló en una entrevista con medios tras la presentación de la obra El Cuarentenorio cómico. Agregó que considera que Basteri sigue viva por la misma razón por la que piensa que el divo de Juárez sigue vivo. Y es que nadie le ha mostrado una acta de función, explicó. Afirma que la poderosa razón por la cual Juan Gabriel y Marcela están con vida es porque él nunca vio un acta de defunción de Marcela, de que está viva, está viva, afirmó. A su parecer, Basteri contaba con fondos para estar en diferentes países, como Argentina, España o incluso al lado de su célebre hijo. González afirmó que Luis Miguel es padre de dos hijos, a quienes no visita regularmente. Afirmó que tal vez porque tuvo padres ausentes, el sol no atiende a sus descendientes. Esperamos a que nos dejen sus comentarios, se suscriban y compartan este video. Nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias.